¿Qué es la Diputación de Quipuzcoa y el Departamento de Cultura y Deportes? ¿Qué es la Diputación de Quipuzcoa y el Departamento de Cultura y Deportes? ¿Qué son los campos que normalmente se utilizan con los equipos de base de clubes en las diferentes comarcas de Quipuzcoa? También para entrenamientos de equipos de primer nivel como ocurre aquí en Irún y este por tanto es un adelanto de lo que queremos acometer el año que viene con los diferentes proyectos que algunos de ellos ya están presentados. Incluso en fase de adelantamiento de comenzar a hacer esta sustitución de la hierba artificial que tiene una vida útil aproximada de entre 10 y 11 años y algunos de ellos superan ya esa edad. Este está también en el límite y por tanto nos parece que era importante para la comarca y para toda Quipuzcoa tratándose del campo socialista del Real Unión y también otros clubes de la comarca del Vidasoa para que tengan evidentemente en el trabajo importante de base y de construir la cantera para ese futuro cercano. y medio también de los equipos de primera línea de Guipuzcoa resulta fundamental y en ese sentido este es un primer avance de lo que queremos hacer en Guipuzcoa el año 2022 en el nuevo presupuesto.